Mi nombre es Montserrat Guadalupe Herrera Alvarado y soy ingeniero químico. Soy del Estado de México, es un lugar muy bonito, toda la parte del Estado de México tiene mucha historia, tiene mucha cultura, tiene mucha gastronomía. La parte de la seguridad es importante, no solamente en lo que es la empresa, sino también en lo que es en el hogar, lo que es en el trayecto. Me ha dejado una satisfacción muy grande estar en lo que es el área de seguridad, porque puedes prevenir una lesión. Es importante que cada persona que llegue a su casa, llegue íntegra, llegue bien de las manos, llegue bien de todos sus miembros.